Y es autólogo o llega a ser en la parte de hecho en laboratorio. Que te digo, también pueden ser el famoso PVP, el polivinil polirridona. Aquí hablamos de un tejido que va a generar cartílago. Esos son células específicas. Tienes un montón. Por eso es importante que veamos qué queremos hacer con las células madre. Aquí en células específicas solamente un tipo de tejido es el que van a formar. Las más comerciales son las mesenquimales y las de menor inversión. Y hablar de unipotentes o de pluripotentes. Esto de aquí. Estas son ya las que muchas células madre requieren cámara fría. O sea, requieren estar en el congelador o requieren estar en polvo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque se van oxidando. Cuando son pluripotentes o unipotentes. Estas pluripotentes o unipotentes tienen la capacidad de poder reproducirse en más de 20 tipos de tejidos en el ser vivo. Más de 20 tipos de tejidos en el ser vivo. Cuando hablamos de células madre unipotentes o pluripotentes se transforman en más de 20 diferentes tejidos. Esto nos ayuda bastante para poder mejorar y tratar un sinfín de enfermedades. Pero de estas dos, cualquiera, unipotentes o pluripotentes, estamos hablando que la inversión es mayor. Porque si llegan a estar las células madre bastante elevadas el precio. O sea, no se vea que sea una inversión buena. Hay gente que gasta más dinero en otras tonterías y no le pesa, ¿no? Entonces, en la salud, no sé por qué. Para lo estético, la persona tiene por invertir lo que sea. Por eso te digo, lo del chip, véndelo también por ese lado. O sea, ofrécelo, hablando de marketing, ofrécelo el chip de la juventud. Porque la gente, y eso es comercial, la gente prefiere tener su colesterol en mil y verse buena. O sea, la gente es así. La gente prefiere tener su colesterol en más B doble, pero mientras ella se vea bien o él se vea bien, no importa. Aunque no, vean, te quitas ahí. Ya tienes diabetes, tienes glucosa en tantísimo alto, ¿no? Pero cuando te, ah, mira, soy yo, ah, qué bien me veo. Así es, o sea, porque la persona a nivel estético, a nivel funcional, le gusta más eso que cuidar su salud. Entonces, tú puedes hacer las dos cosas. Entras por la parte estética, pero también cuidas la salud. Hablando de marketing, hablando de estrategias comerciales. Bueno, mucho. Normalmente hay precios, ¿no? Desde aquí depende sobre todo la cantidad de células madre que contenga el frasco. Siempre hablamos de células madre y diferentes laboratorios, vamos a hablar de algunos. Pero siempre cuando hablamos la pluripotente o unipotente, ¿cuántos millones de células trae por mililitro? Ahí es cuando se ve de la funcionalidad. Por ejemplo, para que hablemos de una célula madre que sea de buena capacidad, de buena disponibilidad, mínimo, tiene que tener de 500 mil a un millón de células madre por un mililitro. Esto, aquí ya venimos en proporción de saber para qué nos va a utilizar. Esto de aquí es para pluripotentes y unipotentes, sobre todo enfermedades degenerativas. Diabetes, cirrosis hepática, problemas de la médula ósea, problemas en insuficiencia renal, que hoy en día se llama enfermedad renal crónica. Para estas enfermedades, EPOC, que ya son terminales, que es una enfermedad crónica avanzada, donde médicamente ya no hay retroceso. Ahí, donde el nefrólogo dice, usted tiene creatinina arriba de 4, diálisis o hemodiálisis, ya. Ahí es donde a nosotros se nos abre el panorama con este tipo de medicina. Es donde nosotros podemos hacer una mejora. ¿Sí? Si ya aún así, porque el detalle de una hemodiálisis es que el paciente o lo dializan o lo hemodiálizan. La diálisis es aguda y la hemodiálisis todavía es más agresiva. El detalle es que tanto lo hemodiálizan o lo dializan, porque el paciente puede empezar una vez cada semana y terminar diario dos veces al día. ¿Por qué el paciente se tiene que estar hemodiálizando, dializando constante? Porque tiene demasiadas toxinas en el cuerpo. Un paciente renal es un paciente que ya no puede filtrar las toxinas. La parte de la nefrona, la nefrona es como un colador. Como el colador para hacer salsa, es un colador. ¿En dónde las moléculas de tan grandes que están? Por ejemplo, ¿cuál es la antesala a la enfermedad renal? Por lo general, diabetes. La enfermedad de diabetes, mal controlada, una glucosa en ayunas arriba de 200, una hemoglobina glucosilada alta, arriba de 6%, ¿qué hace que la nefrona empiece a deteriorarse? Pues una nefrona que empieza a deteriorarse es una nefrona que empieza a tener dificultad para filtrar las toxinas o para absorber los nutrientes, porque la glucosa no se debe de eliminar. La glucosa, en el estudio de orina siempre debe de decir glucosa negativo. Si la glucosa sale positivo, es que tiene demasiada glucosa y el cuerpo, el mecanismo de defensa, la va a eliminar. Pero no debe de eliminar el cuerpo la glucosa. Esa glucosa se debe de reabsorber. Es un paciente que tiene una enfermedad renal y que está avanzando esta enfermedad renal, se debe de utilizar ahí la célula madre, es una alternativa. Ya sean las pluripotentes o unipotentes, o mínimo, las mesenquimales. Las específicas son, sobre todo, te digo, y aquí es muy claro, para los procesos articulares. Una gonartrosis. ¿Cuáles las específicas? No, las específicas. Una gonartrosis, un decrecimiento, que tú le extraes la sangre, que la centrifugas, que la pones en tubos vacutainer, y que de ahí extraes este líquido amarillo del resultado de la centrifugación, es un factor de crecimiento, fibroblastos, colágeno. Es un tipo de célula madre, es un tipo de tejido nuevo aquí. El PVP, estamos hablando de que son células de lechón. La placenta de ubovino, son células madre mesenquimales, y que muchas de estas se venden como exosomas, que es un tipo de reparación de tejido proteico, a base, a base principalmente aminoácidos y de animal. Así es como se maneja. La parte unipotente o pluripotente, más de 20 tejidos todavía mejoran más, pero estas, toda enfermedad renal, siempre tenlo clarito, toda enfermedad renal vas a ver un resultado. Enfermedad renal aguda, enfermedad renal crónica, procesos de, aparte de enfermedades renales, te digo, hepáticas, EPOC, problemas de mielina, todo lo que tú me digas hablando de enfermedades degenerativas, puede utilizarse células pluripotentes o unipotentes. Así de claro. Bueno, el asunto aquí, ¿cómo las vamos a aplicar todo tipo de células? A diferencia de las específicas, las mesenquimales pluripotentes y unipotentes, pues lo vamos a hacer como lo vimos en la clase del día de ayer, que yo te había puesto un... Un...